¿Por qué no te duermes? Es que traigo gases. ¿Por los frijoles? Sí, ahora que fuimos al meeting del PRI, nos dieron una despensa, una torta y un frutzi. Pero creo que los frijoles estaban viejos y tenían gorgojos. Tengo miedo. Ya, tranquila, va a ganar Margarita. Hola, soy Meat, y me deslindo de los frijoles con gorgojo. Y aprovecho para pedirles que dejen de decirme el manchado o el queso de puerco. ¡Suscríbete al canal!